Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Hellblade 2 La saga de sueña De sueña por la cara La saga de Xenoa, gente, continuamos en el capítulo número 4 Aquí donde dejamos en esta cueva Buscando a los que nos ayudaran a matar A los gigantes, vale Si se nos cae la antorcha Morimos Si se nos apaga la luz, morimos Todo lo que sea no estar con esta luz Es morir, vale, ya que estos quieren Ponernos todo el culo Porque tienen un culo que no voy a... no sé, en verdad Pero seguramente sí ¿Puedo correr? Ah, vale, puedo correr, vale, vale Se va aquí un rato andando La acabo liado, perdón La hemos liado ¿Llegaré? Vale, él la ha liado Pues creo que llegaba, eh, es que él la ha liado, tío Pensaba que no me iba a mojar, pero sí, sí La ha liado, falla, mi ojete, falla, falla No, 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 no No, 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 no Vale, vale Vale, vale, vale Solo hay este camino, ¿verdad? Vale, va a ser un poco... un poco... feo, eh Pero vamos a tener que llegar hasta allí corriendo, ¿vale? Es la única manera, efectivamente Claro, si antes hubiéramos hecho esto del tirón sin pararnos Llegábamos a sobra Venga, claro, eso ¡El coge de culo! ¿Ves? Pero claro, ¿cómo he... ¿Cómo he dudado? Porque he visto el... Literalmente el agua cuando yo estaba encima Y no me he dado cuenta, tío Vale, ya no tenemos más... más... bueno, como veis Ya lo hemos perdido Significa que no vamos a tener que hacer nada más de esto que acabamos de... de hacer todo el rato Por lo que aquí se viene ya... Nuestra visita Nuestro encuentro Con ellos Soy la oscuridad Si, si, ¿quién es? Pues no sé Pues seremos nosotros No lo sé, pero parece como que sabe que lo estamos siguiendo, ¿sabes? Vale, acabo de decir que como que... Está en el inicio, algo así Está en el comienzo Ah, una luz, hay que poner más luces Pues sí, vamos a tener que seguir haciendo Está todo perfectamente preparado Qué bonito, ¿no? Sí, 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 sí Eso te iba a decir, claro, demasiado profundo para... Es que estamos muy, muy, muy abajo, ¿eh? Vale, es por aquí, a ver Si lo metes por aquí Qué bonito, ¿eh? Pero claro, esto tiene que ser una fumada padre De tanto metano y tanto que estamos aquí aspirando Aspirando, lo vea, tú Vale, vamos a seguir el camino que nos... Que nos indica, ¿no? O sea, hemos tenido que encender eso O apagarlo, no sé qué hemos hecho Lo tenemos que seguir por aquí Vale, aquí apagamos O se cambia un poquito la arenita ¡Ea! ¿Ves? Qué guapo, está chulo, está chulo Mecánicas totalmente distintas cada vez, tío Está chulo Por ahí se va, mira, ¿ves? Por ahí es Ah, bueno, por aquí no, pero por aquí sí Vale, se ha caído directamente de frente, pero no Volvemos atrás Tenemos que volver atrás allí ahora ¿No? No, no se vuelve atrás Ah, tenemos que encender el segundo ahora Tengo que encender el de aquí ahora, claro Claro, claro, claro Sí, es cierto, es este Encendemos este y se nos desbloquea el puente ese Se nos bloquea esto, pero también se bloquea el puente, ¿verdad? No, no, no No, no, no Pues aquí estamos al revés A ver, porque si nos quisiéramos esto no podemos salir de aquí Ah, vale, perdón Ah, vale, perdón que soy retrasado Perdonen, señores, perdónenme Vale, vale Vale, gracias, gracias, mis voces, gracias Son como mini-ayudas, ¿no? Que te dan el juego, tío Ay, la acabo de liar Estoy mismo en el sitio, la he liado otra vez, tío No me he dado cuenta Soy retrasado, perdónenme, gente Lo siento Tengo que volver a hacerlo todo de nuevo Porque no he encendido ese La madre que me parió, seré imbécil Tengo que hacer este Tengo que hacer todo de nuevo, tío Soy monger, monger, monger Confirmado Y ahora es este de aquí Ahora es este Me meto para allá Y listo Vale, no sé Está mirando para la izquierda Y me imagino que a la derecha Habría un brasero o algo Lo siento 100% vaya No me da cuenta Cuando ya me he dado cuenta He dicho, digo Uy, creo que tenía que haber hecho algo Porque el puente no está activo Digo Curiosote Ahora lo hago aquí Y ahora sí para atrás de nuevo Vale, a ver dónde está el brasero ese O la luz O lo que sea Había un hueco como para poner la antorcha Ahí a la derecha Pero no sé exactamente Si es para poner algo La verdad Igual simplemente poniendo ahí la antorcha Ahí está mi pana A ver ¿Ves? Ah, se lo di al otro Dale, dale No pasa nada Confío Que sí, que sí Ahora me ayuda a mi pana ¿Ves? Es que es una máquina mi amigo Sí, sí Mi amigo El sombritas Sí, bien Sí, ahora la sabiduría está más allá Pero todo el rato No, no se la veáis, idiota A la izquierda ni nada El caso es donde está la antorcha Vale, la antorcha No tengo ningún palo Y nada Me quemo la trenza Que tengo Mira la roca ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué roca? ¿Qué roca, señora? No está, ¿verdad? Vale, igual soy tonto Vamos a hacerlo con calma Con cabeza Necesitamos una antorcha Para encender esto Ha dicho Mira la roca Y he dicho yo ¿Qué roca? Porque allí O sea Ir no podemos ir Igual ha sido Pero entonces Si está escuchando algo Es la perra, ¿vale? Que estáis jugando y tal No creo que mal es igualmente Aquí no podría hacer Ah, igual tengo que hacer Vale, ahí sí ¡Hostias! Ah Sí, sí Vale Ok Vale, un poco chorra, ¿no? Ah, mira Somos nosotros, ¿no? Hostia Qué raro, ¿no? Como si fuéramos nosotros En otro momento, tío ¿Verdad? Ya no me voy Qué guay, ¿verdad? Como que hemos sido nosotros Antes, ¿no? Nos largamos Nos largamos Vale, vale, vale Vale, vale Nada Nada Si algo sale mal O si algo no va como esperas Simplemente vuelve sobre tus pasos ¿Se te caja atascado? Volvemos sobre nuestro paso Y listo Ahora estamos en el inicio Perfecto Vale Vale, ese es el camino Y ahora la cueva Volverá al inicio, dice Sí Es para aquí, ¿y sabes por aquí? No, 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 no me dicen que no Claro, dice la cueva No, sé que hay una entorra No, no La sombra se vuelve y torrete ¿Vale por aquí? No podemos Se supone que es por ahí arriba ¿Y dónde entramos por ahí? ¿Todo esto está desbloqueado? No Está como antes Vale Vamos a ver aquí, este ya está todo abierto Falta algo para comunicar esto con aquello Vale Si no es complicado, ese juego no es difícil El juego es de pensar un poquito Vale Esta por cojones Ah, sí, 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 creo que sí, eh Creo que tenemos que apagar este Creo que sí O sea, apagamos este Se quitará esto del camino No, no creo Bueno, vamos a probar La verdad que no lo sé Por aquí Por aquí Nada Vale, vamos a apagarla A ver qué ocurre Se ha quitado Ah, se ha quitado No, ¿ves? Este no puede ser porque se ha quitado ambos Ah, vale, pero hay una cueva ahí Vale, acabo de ver la cueva Soy retrasada, perdón Acabo de ver la cueva, tío Claro, esa es la cueva que decía Que no lo veo Es que, bueno, es que la lógica aquí pues nada Simplemente es fijarse bien Así que no veo Tengo gafas y las tengo sucias Según parece Eso se lo daré aquí a alguien Queremos, somos nosotros Claro, hemos sido nosotros todo el rato Tú, la sombra esta, ¿eh? Ves, ahora se pueden ir por aquí y tal Ese hemos sido nosotros, tío Muy guay, ¿eh? Muy guay, muy guay Lo he dicho, está guapo, tío Qué guayas voces, tío De hecho, no sé si en el primero estaba Yo creo que no Los intítulos así, izquierda, derecha Creo que no estaban, ¿eh? Me gusta, la verdad Que cada voz tenga su propio intítulo Así de jalar y me tiro Ya, venga Una luz en la oscuridad Qué guay, ¿eh? La violencia Esa, tío Está ahí, digo Igual me puedo subir Para ahí, ¿sabes? Toma, gallega Madre mía, los dientes, ¿eh? ¿Se van? ¿Se van, no? A ver, qué haces Esqueroso ¡Hostias! No sé qué va a hacer, joder No sé qué, o sea Hostia Bueno, espérate ¿Qué, qué demonios son esto? Bueno, son cadáveres en sí, ¿no? No voy a, no voy a Me voy a hacer la concentración, ¿vale? Ah, se pasa Se pasa, vale, vale O se queda No, yo creo que se guarda la concentración, ¿eh? Cada vez está una luminosa, tú Vamos a, vamos a guardar a tope Vamos a guardar a tope O sea, se pierde Como ustedes saben, la verdad Es que dura muy poquita concentración, la verdad Vale, nos indica para aquí Vamos para aquí No sé qué era, la verdad Parecieron orcos Vale, sigamos igualmente todo el camino Lo he hecho Pensaba que como que se rellenaba Y le quedaba ahí para siempre En caso de que no me tocaran Pero no creo Me he asustado ¡Hostia! La madre que te parió ¡Qué susto me ha dado! Hay alguien detrás de ti Miro para atrás y nada Digo, joder, es que no me asusto ¡Bumba! Susto ¿En serio? ¿Me has cubierto? Vale, me ha pegado ¡Hostia! Vaya asunto me ha pegado aquí A lo Goku, ¿eh? He intentado levantarme A ver Lo he esquivado, ¿eh? Vale Vamos para adelante Vamos para adelante Vamos a correr No me miran nada, tío Pues está dando un mal rollo Está dando un mal rollo Curioso, ¿verdad? Directo, directo No me acuerdo nada Vale, ya pasa Venga Bueno, me ha hecho una transición Un poco raro, ¿verdad? Ya me digo Es que lo esquivante en tiempo, tío Lo esquivante en tiempo Y luego Porque me quede tirado Curadita Vale, buena, amigo Siguimos, seguimos, seguimos Lo he dicho Vaya mal el rollete Que me está dando tú Esta parte, ¿eh? No me engañarte No me está gustando Porque me da susto Me está siguiendo No me voy a mirar nada Vale, guachupina, vale Está bien el susto, ¿eh? Tiene todo lo que puedo Tiene todo lo que puedo Vamos, se ha cagado tú Uno menos Ahí sí, está ahí Vale, vale Ahora ya te tapa Vamos Soy más rápido Voy a tirar algo, ¿verdad? Vale Vale Vale, va a boquín Hostia Hostia Espérate que eso parece Aquí sí que he utilizado la consultación Casi el golpe de carro Toma Otra, otra, otra Otra Vale, está tirando esto Eh, ¿se me ayuda? No, no Pensé como que me ha ayudado, ¿verdad? Ahí vi tromadas, ¿eh? Eran dos Uy, ¿qué se ve otro? Vale, me trajo Bien, vamos, Enua Qué máquinas somos, ¿eh? Acepto concentrado Al cierto, gente Perdón Estaba aquí Atento A que nos matara Perdón, ¿eh? O sea, llevo un rato callado Tú, me parece Me lo siento Me lo siento Callate Uy, todo lo que me ha costado Entrante Ahora fíjate Me cago un día Bueno A ver Si estos tienen No lo sé ¿Creéis que encontraremos Una especie de Nada Una ciudad o algo así? Nada, yo creo que serán Todo más bien sombras Y tal, ¿sabes? O sea, o luces O sea, luces en plan Esto que hemos visto antes ¿Vamos a ver un cosita primero? A ver si hay algo aquí No, tío Igual es aquí No, vale, vale ¿Se parece una cara? Lo han visto Me parecen caras ya Vale, nada, nada A ver si hay algún tipo De estatua Todos tenemos como los de antes Para que nos cuente una historia Que, bueno Las pillamos siempre a medias Pero bueno Uy, hay muchos calabres, eh Ah, no, son rocas Bueno, en cine Animación, eh Te van a coger Ah, que le demos la espada Yo se la daría Yo se la daría Yo se la daría Porque al final Creo que somos nosotras, ¿no? Pero aún no lo sabemos No se la daría No se la daría tampoco así ¿Sabes? Si la vas a pinchar en el cerebro Vale, bien, bien Muy bien Así que vamos a entregar las armas No se la daría No se la daría Debo la gente Confío, eh Confío Confío, da igual Confío Confío A ciegas 100%, eh Confío No hay miedo Da igual Confío, confío 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 Sé que esa persona voy a ser yo De hecho Me va a tocar luchar ¿Ese por aquí? No sé dónde es Aquí ya sé que me lío Vale Me va a tocar luchar Voy a pedir La espada Justo cuando tengo que luchar Y me la van a dar Lo he dicho Somos nosotros Estoy yendo y corriendo Vale, gente No puedo ir más rápido Dicen ¿Pero qué más rápido? Más rápido No puedo, tío Sí Vamos a luchar aquí Literalmente un ratillo Es lo que va a pasar, eh Vamos a luchar aquí un rato Sin las armas Esquivando y tal Madre mía ¿Puedo tirar por aquí? Porque... Estoy aquí en tensión Este aquí Y el mismo Aquí sí No tardó un poco ahí En reconocer el sático Estaba aquí abajo, eh ¿Se escuchan ahí, tú? No tienen ojos Vale, vale No los ve Estamos a apurear no los peces Sí, sí, hay unos tantos Vale, a ver Sí, sí Me estoy moviendo Estoy dándole para adelante a tope Aunque diga Que no nos vea No estoy haciendo nada Solo dale para adelante De igual, de igual Contraer No hay ningún problema Está guapo, eh Está subterrá ¿Por aquí? Sí Me cago un poquito Entre eso y las entrefrentes Así que hay de vez en cuando Uff, qué atención, ¿no? No, 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 no No, no, no Claro, estaba dándole para allá Pero tengo que darle hacia la dirección Que rápido se calienta el agua, tío Que tensión No me está gustado mucho esta parte, decía al principio que sí y tal Ahora no tanto, mucha oscuridad, mucho sigilo, mucho tal Esta no me está gustando tanto Entiendo que está bien de la trama, pero No sé yo, ¿eh? Ahora hay guachotina Eso se dio aquí un pequeño alivio, pero no esto no tanto Porque siga más a luchar Qué guapo, ¿eh, tío? Por aquí ¿Cuántos tenemos de profundidad, tío? Estamos muy, muy, muy abajo, ¿eh? Es por aquí Vale, bueno, tendría que seguir un poquito la luz No un poquito la iluminación ¿Por qué? Cosas raras, pero ahora mismo Vale, otra fumadita Estas parres La última prueba Lo voy a decir por aquí Pero es que no puedo ir por degracias a tarde Vale, a ver Vale, izquierda Es bloqueada Sí, la derecha A ver Toda la lógica me indica que es desde la izquierda ¿No? A ver Aquí estás bloqueado por las rocas Sí, efectivamente, es desde la izquierda Es desde la izquierda porque las rocas me lo bloquean el camino Vale, es desde la izquierda Siempre me resulta muy raro, la verdad Vale, les voy a hacer una cosita primero Vale, esto está justamente ahí Vale, tenemos que pasarla aquí sin más Sí Es para ti Sí Pero te falta una más, a ver No, es con este ¿Qué veo? No sé ¿Aquí? Igual me muero Ahora sí Ok Vale Bueno, estoy jugando un poquito aquí con 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 Vale, ven aquí a ver qué pasa Vamos a usar roquitas Aquí ya se supondrá abajo, me imagino, ¿no? Sí Bueno, esto lo dice Le tengo que dar aquí Esto se pone arriba Ahora hago así con esto Esto se pondrá abajo Ahora sí A ver No sé No sé si estoy haciendo bien Yo creo que sí Sí, yo creo que sí, eh Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Creo que sí, eh Creo Os le he puesto exactamente como estaba antes La he liado Ah, la he liado Porque ahora en el momento que yo le dé Va para arriba Bueno No, tío, la he liado Se lo he puesto igual que antes Sería retrasado Se lo ha quitado, ¿verdad? Sí Lo he puesto igual que antes Sería imbécil Claro, porque ahora ya pasó Ay, me cago Nada, gente Lo siento, eh Digo, vale Creo que sé lo que tengo que hacer Nada, ya lo he hecho antes Así que no me he caído Bueno, no es fácil Es fácil, es fácil Bueno, después de un momentito así De tensión y tal No pasa nada, amigo No pasa nada Me ha dado bastante viruji, eh Los bichos estos Bueno, malo que tengo Como volver a hacer actos De vuelta, pero bueno Ya está No se va a tener este Le doy directamente este y otro ¿No puedo? No, te voy a dar entonces a este Ahora sí Ahora sí, vale Ahora sí, ya está, gente Perdón, Enefa Vaya mío, que soy medio monger, tío Sí, sí, lo siento Que soy medio leelo Pensaba que digo Vale, vale Ya sé cómo hacer Lo no sé qué Y luego lo he hecho al revés Vale, venga De hecho, me imagino Que me va a dar la espada La espada 100% Y además cuando me esté enfrentando A alguno de ellos O algo así de ese estilo, eh 100% 100% O sea, lo de la espada Somos nosotros 100% Desde el pasado Futuro Como se diga O quieran hacer eso Ahora sí está bien Pero solo me queda este Y ahora aparece abajo Bien Nada, adelante la he liado Bueno, va a hacer un par de segundillas aquí Perdidos extras No pasa nada Ahora pasaremos Con un combate endiablado Saqué todas las piedras Sí, saqué todas Ahora sí Estamos listos Madre mía Por el pujerino que nos vamos a meter Por el pujerino que nos vamos a meter Todos los fracos Todos los fracos Todos los fracos No tenemos nada Se puede ver A todos los otros Nos Nos Tengo una palabra No puedo hacer mucho, eh Me molaba mucho gente del combate del primero Que las voces te indicaban cuando te iban a pegar por la espalda, tío Es que eso de momento no ha llegado De momento son combates singulares Es decir, combates uno para uno, o sea Y aunque haya más enemigos Al final vamos uno para uno Igualmente No me disgusta Pero me gustaba mucho esa parte De luchar Fa, fa, fa Meter ahí Escribe a uno Pegarle Pa, pa, pa Pero tío Creo que aquí al menos está habiendo más Más variedad de enemigos Eso sí La verdad Acaso todo es muy de estilo Muy Pero son diferentes ¿Sabes? Uy, 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 todas Todas a él ¿Qué guapo, no? Dillian Dillian Siempre amable Siempre 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 Y en el final Nos encontramos Forkester Siempre 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 Y nos ayudamos Siempre 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 Bueno, yo te digo yo Bueno, ni de esto Ni de otras mil cosas Que he hecho de primera Pero bueno De hecho, el primero que hizo Que no haría yo Fue meterme Por dentro del barco O sea, estaba ahí Medio tal Al principio del todo En el capítulo Que así se me ahoga mi pana El taura Tengo que ir Todo el rato pulsada El L1 Y el Palantina Vea Hombre Estoy dando todo Le he hecho Ahora sí Esto será como la prueba Final ¿Vale? Y ya conoceremos Aquí a mi primo Miguel ¿Vale? Y así podemos Derrotar El tauga Pero de momento No tenemos nada Me refiero No hemos aprendido Nada La nubosa Vaya, está más aquí fuera Aquí va a ocurrir algo Los que escondan Ellos Les dirán Como derrotar A los gigantes Y ella mantendrá su promesa Pero no es tan simple ¿Vale? ¿Vale? La sabiduría Tiene un precio Vale No me dejas correr Solamente andar rápido ¿Vale? Cinemática de nuevo Qué guay, ¿verdad? Todo esto ¿Cómo cogen Se habrá hecho esto? Me imagino que por La erosión del agua ¿No? Esto también Todo el rato Ahí confiando Confiando A ver si aquí Uy, no tenemos que haber venido Venga, hombre Comenta y pide los cojones ¿Cómo se llama? Paloca tú, Calva Estoy totalmente intrigado e intentando averiguar todo, la verdad Porque esto es un camino de locos O sea, intentando entender todo, vaya ¿Fumadita? Fumadita Sí, tú bebe ese agua, verás, la cagadera que me va a pillar Bueno, no te digo, estás comida de mierda Un bañito tampoco me vendría mal, ¿eh? Behold You're mine Your voices All the parts of you that are broken You can be whole All the grief All the rage All the fear Everything I've seen Everything I've done Has led me to this place We've come so far Not far enough Say it You are ready Tell them I am here Now What if we get lost forever What will happen to them What will happen to you I will not let them tell She is ready They know Go Es guapo, ¿no? Who are these around you, Senua? Those you have saved Es una paranoia el juego, también te digo, ¿eh? O sea, este juego así fumadillo Bueno, fumadillo, no fumo Pero un poquito así, con un par de copas encima Lo estoy pensando, ¿eh? Cuando lo empecé, dije Dije, no, mejor no, la verdad Mejor no Voy a grabar aquí borracho, ¿sabes? Just differently from the others Look And you will see her By her name You will know her Nothing is born of Nada, nada, nada We will show you Look Ok Te lo mostraremos Nada de hacer de la nada The air was sweet and fresh The ground and the sea gave up their bounty They knew that after all their fighting They had found somewhere to rest Or somewhere to carve out a home Vale Vamos a descubrir la historia de los Dulgar Los Dulgur Como mierda se ve Vasquia screamed her Her words blotted out the sun ¿Cómo? She cut the green with her bitter poison One drowned the hills in bile A ver, pero tiene que seguir, ¿no? Está pensando, digo Tengo que seguir Casi All their animals choked Their crops Bithered in the ground And the people And the people The woman had to leave her home And go in search And go in search Of grud But everywhere there was nothing Where were their gods now Or a turn their backs The terror of hunger And the thirst Drove the people to fury Me está gustando esta parte bastante, eh La música El ambiente Muy guay, eh As is the way Of that kind The weak Lost the world To the strong The survival man No, si no me quiero parar Quiero seguir No, si no me quiero parar Quiero seguir But the darkness From the sky Leached down The flesh eating ones With the awful hunger ¿A qué son ellos, tío? O sea, todos los malos hechos Que tienen por aquí ¿A qué son estos? ¿Ves? La niña es el gigante La niña es el gigante She had nothing to feed her now But her rage And despair She made a deal I will give myself to you, Askyah Tiene la pinta, eh If you will give me the power to try Ven, ahí ya es el gigante ¿Ves? ¿Ves? ¿O sí? Mira Ahí tenemos la espada ¿OR qué? ¡Oh, sea, gracias! Ya nos hagamos Es guapo en verdad De hecho entonces los tíos estos Los que buscábamos son realmente estos muertos Si verdad Angustia te metido Esperando a que tu tú Del pasado Se viene Vale Vale Vamos a intentar esquivar absolutamente todo Vale Bueno eso no los que va muy bien Supere que estos son los Vale Supere que estos son los Hostia no me he enterado tío Es un amigo de la hermana Un ser Perdón que no hable pero está aquí un poquito tensa la cosa porque se hace Me dura poco verdad La concentración Ah encima no muere ni así Ni la primera ha muerto Ahora si O sea no es que haya durado poco Si es que encima Si porque si obviamente ha durado muy poco Si no que encima no va a servir ni para matar a ese Vale Vale no me puedo acercar a ellos Así que puedo acercarme Vale eso si Eso es el juego un poco La roja Está muerto ya Buah es de mejor lado Pensaba que sabía que hay porque si Vale venga bien muerto Vale Hostia Vale Uh todos a la vez Vale 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 El combate empieza así A ver Bombate a cuatro Si 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 Vale joder la primera Vaya inútil ese coño Vale Vale Madre mía Ven encima Hostia Va a matar el pecho Que cabrón Me quieren como el culo Hostia que hay Vale Que pesado No lo he dejado Hostia Madre mía Que bocado Estaba para atacar O defender He hecho una mezcla de arrosa Nada Soy el ridículo Tío Vale Vale venga Uno menos Madre mía Vaya voltereta Tengo igualmente Toda la La temática Si O sea la temática Vale Toda la escenografía Muy a los 300 ¿Sabes? Cuando se ponen a pelear En las termópilas Bueno Hace un montón de peleando Rato vaya La primera escena Cae ese de combate Muy en primer plano Y tal Otro bocadito A ver si no ha pegado Estoy reventado Ya Me doy el brazo Ya Ya Parece que también Vale Que bien Como cuando se me ha pegado Dos manos Se pega derecha Para izquierda Para derecha Buenísimo Se pega entre ellos No lo voy a hacer No lo voy a hacer No lo voy a hacer A ver si hay que dar Poco ya Vale Vale Tengo de delante brazo Madre mía Te acostumbradas a jugar En consola Tu mando Son mucha gente Tu Ya que le sentó La cabeza Con supera sin modo Berserk Está guapizado Tío Significante Me estoy pendiendo Que la vida Chaval No hombre No Selva Vaya Fumar Que llevas Encima Selva Madre mía Tomate una perina Eh You cannot kill The giants Secrets Fester In their line Lonely The night Burn The rain We'll Talk Somewhere Where are you Help me Dele el antebrazo Tú Claro Le das De hecho El no está acostumbrado Así a esto No veas Antes Tiene un antebrazo Gigante Claro Todavía aguando Y ahora De por si tengo Una buena genética Para eso Ahora ya Nada De nada Me ha quedado dos veces A los botones Uy uy Que dolor Ay 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 Jalito El toikas Baby Oh ti ah Jalito El toikas Real name Ingan Ingan Her name Ahora viene este, ¿tú qué? Entiendo gente que la madre dio como, no un sacrificio, pero dio, no sé, se dio ella misma, se convirtió en gigante, fue como su perdición, o fue su maldición, mejor dicho, para que le salvaran al hijo, o algo así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No voy a enterar mucho de esta historia, le voy a quedarte Se volverá buena el gigante, es bueno, o sea, Ingur, el Taugar, ¿cómo sabe? Pero realmente era muy bien, o sea, al principio pensaba que el bebé iba a ser como el gigante Pero no, iba a ser la madre la que sintió toda esa maldición, ¿no? Vale, esto es zona de pelea, bueno, ahí en la cueva se vive Se vino la noche, bueno, cayó el sol Madre mía, todo negro Quiere estar toda la gente Te amo, mi vida No, no, no. Guapas las estatuas, ¿no? Hostia, guapas. Ah, no son estatuas. Más bien hay gente que ha quedado petrificada o algo así, ¿no? Bueno, sé quién eres. Incidín, sí quién eres. Los situtos están de descanso. La cuerda. Guau, guapo, guapo. Qué guapo, ¿eh? Corre. Recurriendo con las sombras. Pero son todos gigantes, ¿eh? Lo que estamos viendo son todos gigantes, tú. Muy bien moviendo en un trasombras. Que me imagino que... Vale, me lo imaginaba. Gracias. Me lo imaginaba que era atravesar la sombra. Oh, qué guapo. Está con la musiquita y todo, ¿eh? No se puede estar lento. No se puede estar lento. Me está resultando muy guapa, ¿eh? Además, la música que hace mucho este juego, tío. No se puede estar lento. 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 No me ha acabado la trama Parece que la raza esta era una raza de gente muy muy grande Esta guapo, me esta gustando mucho eh Esta bastante guapo tío ¿Cuántas cadenas llevo? Tres, me faltara una mas como mucho ¿no? ¿Ves? ¿Vos? 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 me he venido todo eh que guapo tío me queda ahi y ataca ahito eh vale 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 me gusta me gusta me gusta ahhh esto me gusta eh muy guapo eh gente muy guapo para finalizar este ultimo capitulo eh y ahora si se viene el combate puto mal rollo te digo eh por verdad Lee la mente la mente la mente es Emily la mente la mente si zMe Give it to her. Her baby. She just wanted to protect what she loved. What happens when you fail? You break. You become monstrous. Consumed by rage. Grief. No more. Let them rest together. Together. Together now. It's time. Sleep well. Sleep well. Silence. She is gone. Now. All the rage. All the fear. All the grief. All the grief. All the died with her. God. You did it, son. What a hell of a chapter, eh? Gente madre del señor. Yes. You think you have triumphed. But this means nothing. This woman was no god. She was weak. Like you. This changes nothing. I need to go home. Will your father join us if you tell him what you saw? Yes. He will not run from battle. He will lead us into it. There is more than the sword here. More than he can understand. No more slaves. And no more sacrifices. No more cowering in our fortress. We could fight. We have. But not in the way he thinks. No more sacrifices. No more sacrifices. No more cowering in our fortress. We could fight. We have. But not in the way he thinks. No more sacrifices. If this is real. No more sacrifices. No more sacrifices. よろしく recite. ¿Qué pedazo de final de capítulo? Ha sido un pelín más largo de lo normal También te digo, no sé cuál es el motivo del juego Ahora que ha ocurrido esto ¿Sabéis? Ellos van a matar a mí en peligro Ellos odian a Bjarke Ha sido dolor en nuestras aras Hace mucho tiempo antes de la caja ¿Y crees que podrías haber dado a ellos la causa de odiarte? No te preocupes, chicos Yo te protegeré Lo he dicho Sigo sin entender de qué va el juego, eh Me refiero No sé cuál es el objetivo de todo esto Pero, amigos Vamos a dejar por aquí Este, creo que, cuarto episodio De Hellblade 2 La verdad es que me ha flipado Sobre todo por el final En el momento que estamos en las cuevas y tal Un poco ahí agobiante y tal Tema oscuridad Tema... No sé Eso es algo que me ha... Chirreado un poquito Pero, bueno El final está muy guapo, la verdad, mi gente Sin más Empezaremos el siguiente capítulo Con más y mejor, por supuesto Like arriba Suscríbanse para más ¡Adiós!